hola qué tal cómo están viciosos de esta oportunidad reaccionando a los cristales de siete estrellas cristales de seis estrellas que me mandan mis subjetores en mis redes sociales instan discos y facebook y también quedó correspondiente a algunos grupos que estoy de marco bueno ahora sí comencemos con un personaje de siete estrellas a con el 72 31 bueno un ojo de halcón de siete estrellas es un personaje muy antiguo pero tiene muy buena buen daño así que está bien personaje pero no ponemos ok aquí saludo vicioso iván ortega si no me equivoco es un 6 estrellas black widow personaje muy bueno tiene buen daño sería mucho para battleground así que está bien saludo a calvicioso iván bueno aquí le salió bueno lo malo que este personaje tiene que estar duplicado si no no es nada el personaje así es simple y bueno también les quiero comentar muchas gracias por el apoyo en esta sección de reacción de cristales muchas gracias por el apoyo ante todo aunque también tengo varias críticas por ahí hater bueno normal no todos tenemos un poco de hater no pero bueno saludos a churros vale que visión he visto gameplay este programa que tiene un daño muy bueno para ataque en guerra para battleground misiones me gusta el gameplay que he visto bueno acá un buen la cuca vio de luna de seis estrellas bueno la verdad efe vicioso no pasa nada el personaje hasta ahora el conejo saludo vicioso le salió un falcón de siete estrellas justo lo que estoy mencionando el segundo día quiero un halcón de siete estrellas no necesito para mi equipo para jugar lo que más que nada guerra battleground misiones secundarias misiones mensuales no tengo ni de seis saludo acá vicioso dylan guau un siete estrellas visión personaje qué te puede ser un personaje con un daño abismal no lo tengo ni de seis creo guau que da suerte este 173 guau y hablando de mi show un 6 estrellas bueno bueno vicioso tiene mucha suerte la verdad se usa acá juan conmigo raider duplicación duplica tiene un daño muy bueno bueno sigamos con esta región viciosas y habíamos hablado acá con ades 11 abrió de los cristales destacados ya casi vale ya casi dos semanas están estos cristales que van a durar casi 80 días por ahí él ha juntado 10 cristales y ha obtenido un faquete y yo mi visión si no me equivoco baroncismo el espuma el futuro no es para ir más que de este atman guau vale vale la pena con datos cristales vicioso maravilla que tal el personaje que tal suerte de este adhesa guau me quedé impactado bueno acá salud acá al vicioso bueno mal con bueno es un nexo de 5 no es un vicioso del 48 vale yo cogería el nul para una opción bueno acá el visión abrió seis cristales destacados en las cuales vale julka es buena vivición si no me equivoco se llama está bien no son personajes malos ok está bien está bien dos nuevos le salió ahí de los nuevos y los destacados bueno un gorro es muy bueno tiene buen daño lo tengo ilusión por el battleground me gusta siempre a sus bajas de personajes y que está bien pero lo que adicioso evito x un 7 estrellas en estos cristales paragon que te vale si no me como 300 runas 200 runas solo pueden comprar sus cristales los viciosos que son paragon los que son rompetrones y reclamable caballero no puede solo lo de paro si no me equivoco voy a que tal suerte en un cristal y monjas de siete estrellas un buen personaje otra de visión me gusta bueno no es que me guste he visto un gameplay que más o menos a ojo pero tengo que más gameplay para ver si es uno de los mejores no porque bueno ya saben a ver continuemos tenemos acá a baron simon que es un personaje que también lo estoy buscando en estos cristales destacados así que qué tal suerte el vicioso miren esto que está destacado también te puede tocar al cíclope el normal a la que sale bueno bueno abrió seis cristales y sacó tres nuevos shocker me encanta el personaje lo tengo en rango 2 visión y el otro es si no me equivoco es no es el atman del futuro como se llama hay bueno ya tres nuevos pensé que está está muy bien cuál otro vicioso que abrió los cristales de paragon de siete estrellas que te puede salir de 4 a 7 y y salió dominó guau bueno yo lo tengo de 6 no sé que no me preocupo pero un 7 también es un 7 rango 1 es significa un 6 a rango 4 no semeja sólo que ha vicioso sandrox y bueno también quiero comentar de que si no ha salido en este vídeo tus y capturas que mandan en mi facebook y sus discores porque se me ha llenado tanto la bandeja que tengo así que en la próxima reacción va a salir ustedes si no ha salido lo que ya mandó recién la próxima ok vale la próxima reacción bueno acá vicioso abrió cristales de la emisión secundaria de bueno de este mes que se está acabando mayo y bueno con 6 estrellas de 11 cristales yo abierto 10 nada vale 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 esto está muy bien encima de 5 y uno de 6 capitán amor y que está suelta es vicioso a pretty boy vale un 7 estrellas me gusta británia no británia a ya me olvido su nombre bueno él tiene un daño la verdad excelente ojo para battleground tanto personaje de 7 estrellas de 6 estrellas en el juego tormenta pirámide de 7 estrellas muy buena buen personaje tiene muy buen daño un poquito y complicado pero se puede derrotar ojo en otro mundo que se pueda un personaje no hoy en día hay muchos personajes ok continúa con el vicioso bueno que no esté el nombre pero abrió de los cristales como necesitas un rato para donde siete estrellas le salió wicca que es un personaje muy muy bueno y de siete estrellas guau muy defensivo en guerrero para todos lados entonces acá vicioso ángel guau conmocionador de siete estrellas hoy shocker de 6 estrellas que está el personaje me gusta me gusta ese personaje ojo bueno 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 es un personaje sasquais de buen fastidioso sin guerra así que bueno saludo acá edgar bueno capitán de san wilson américa san wilson que está bien este personaje se asemeja al halcon antiguo que tiene buen daño este personaje contra los personajes científicos más que nada contra la mole pero no es así se lo puede bajar en una es un personaje así que bueno el torito me gusta el personaje no tengo rango 3 me gusta para ataque para defensa el daño que tiene es abismal muy defensivo en battleground aunque espereman 20 a la 29 lo tengo rango 3 muy bueno contra los personajes místicos se lo baja casi a todos y tiene un daño abismal y es muy fácil de utilizar así que bueno ok un halcon de siete estrellas nuevamente guau algún día te acaban estoy juntando espero que me salga guau tenemos acá un personaje que ya lo tengo la verdad guillotine 2099 para peleas largas para peleas todo se regenera un problema que tiene un buen daño inmunidades que te puede ser guau a cabo de siete cristales el vicioso de las misiones secundarias y le salió a sauro guau qué tal pero qué tal suerte la verdad en siete cristales bueno como estamos culminando vicio de marvel ya saben si te gustó de súper la activa la campanita de notificación y lo vuelvo a mencionar de que si no saliste en estos en estas imágenes porque se me acumulaba la próxima semana van a salir de ley y gracias por el apoyo ante todo y son más recibe con esta sección así que si te gustó eso es por la que la campanita de notificación y suscríbete no pero qué personaje te salió de 6 o 17 en las cajas de cuenos vamos